Listo. Así que, empezó recordando un poco la clase pasada, nos habíamos quedado hasta la ecuación de la Iconal. Obviamente no habíamos llegado a demostrar esa ecuación. De todas maneras, si revisan ahí en sus materiales complementarios, pues ahí está un material interesante del curso de sismología del MIT. Podemos ver de muchos sitios, por eso me parece más pedagógico. Ustedes pueden ver cómo se encuentra esa ecuación. Recuerden que esa ecuación de la Iconal es luego el fundamento de lo que se conoce como el trazado de rayos. Hoy justamente vamos a tratar de ver qué entendemos por un rayo sísmico. Porque, claro, lo que estemos haciendo aquí lo hacemos a nivel manual, que es necesario para entender. Pero ya en la parte verdaderamente aplicada, cuando ya vamos a la vida real, si ustedes quieren, todo hay que resolverlo numéricamente. Entonces, el punto de partida para resolver numéricamente los problemas sísmicos, o una parte de los problemas sísmicos es la ecuación de la Iconal. De hecho, ya hemos de ver también que la importancia de esta ecuación, cuando analicemos, puede ser que al final de esta semana, es decir, el viernes, el software que tenemos que empezar a trabajar, el software propio de los geófonos con los que vamos a trabajar. Para eso, una vez les indico, espero que hayan ya un poco previsto, que vamos tarde o temprano a necesitar un trabajo con una computadora. Deberán hacer algunos trabajos en casa con la computadora. Entonces, eso como les decía, en el inicio del semestre, en el año pasado, en el calendario pasado. Tarde o temprano, o sea, teníamos todavía estos, digamos, semanas para que se pueda solucionar eso, si es que no tenían la facilidad de trabajar en la computadora, porque lo vamos a necesitar. O sea, quisiéramos hacer muchos más laboratorios prácticos, pero dentro de lo mínimo que podemos hacer, verán que hay una materia ya mucho más aplicada, a la larga tenemos que pasar al uso de software, ¿no? No podemos hacer todo vía pizarrón. Obviamente también lo hacemos, ¿no? Si no, las ecuaciones básicas es importante también conocerlas. Entonces, como decía, al pasar a ese software, vamos a ver que el punto de partida del software que trabajan los geófonos de nuestro laboratorio está basado precisamente en la ecuación de la Iconal. De ahí la importancia de esa ecuación. Y bueno, como resumen de la semana, clases que terminamos, que es la primera, ¿verán que son cinco? Entonces, le da la primera. Pues el resumen fundamental es que hemos aprendido que podemos, o cómo se explican estas ondas sísmicas. Y luego, pues, en estas semanas, en esta y la siguiente, semanas dos y tres, veremos cómo esas ondas sísmicas nos transmiten información y a partir de esa información nosotros podemos hacer interpretaciones del medio geofísico. Lo importante, como les digo, o sea, pudimos haber obviado toda esta primera semana a pasar directamente. Vamos a pasar a ver la refracción y la reflexión. Si ustedes se fijan, es mucho los... La forma en cómo los... muchos libros de texto se aproximan a esto, ¿no? Pero, como les digo, la idea una vez más siempre es insistirles, ¿no? En la importancia de que ustedes entiendan este formalismo matemático, es decir, de dónde salen las ecuaciones, es recordarles siempre que ustedes hacen una carrera de investigación, ¿no? O sea, es ingeniería de investigación. Así está diseñada un poco nuestra universidad. Entonces, eso siempre vale recalcarlo, ¿no? Porque, pues digo, es mucho más práctico esto. Es decir, son las ecuaciones de onda. Ni siquiera eso, simplemente las velocidades, ¿no? Son las velocidades de la BP y la BS. Y a partir de ahí empezamos lo que veríamos el día de hoy. Pero, como yo, necesitamos todo este bagaje propio. Y lo que sí es interesante ahí recalcarles es que verán que en esta primera semana lo que hemos pretendido es entender teóricamente, obviamente es la parte teórica, cómo explicar esas ondas sísmicas, ¿no? Cómo llegamos a la ecuación de la onda sísmica a partir de la teoría básica de la elasticidad. Lo que sí vale la pena insistir es que verá que tenemos dos procesos ahí, ¿no? Recuerden que un proceso habíamos analizado en la materia de geodinámica de cómo se produce el sismo. Y recuerden que habíamos visto el efecto stick-slip, ¿no? Y a partir de ahí nosotros producíamos una perturbación sísmica. Eso no lo hemos incorporado acá. Simplemente recuerden que todos partimos diciendo que había una perturbación del campo de esfuerzos en el medio elástico, pero nunca nos fuimos más a fondo para ver cómo es esa perturbación. Esto en el sentido de que la onda sísmica que vamos a utilizar, a nosotros lo que nos va a servir es como una forma de conocer el medio de propagación. O sea, por dónde se propaga la onda, eso es lo que vamos a conocer. Quisiéramos dar un paso más que sería la misma onda que nos dé información de cómo se produjo ese mecanismo, ¿no? Qué es lo que ocasionó esa deformación inicial que dio origen a la onda. Pero eso obviamente no forma parte, al menos, de este curso. Pero les digo, sería otro punto interesante que se puede, o sea, ustedes posteriormente, si siguen por este camino de la sismología, lo analizarán. Pero también dejar claro ahí que nosotros lo que nos interesa en esta parte de geofísica es que tenemos una onda que se propaga por un medio y esa propagación va a traernos información acerca del medio en el que se propaga. Pero aquí no nos interesamos, no forma parte de nuestro curso, no puede ser posteriormente, pero no en este curso. Cómo se produjo esa deformación, cuál es la fuente, sí. Este es otro problema, ¿no? Y eso pues simplemente nosotros no lo topamos. Entonces, hay que aclarar un poco ese asunto, ¿no? Pero podemos, la onda sísmica también trae esa información. De hecho, cuando ustedes ven que hay una detección de un sismo importante en el geofísico, también informan el mecanismo focal. El mecanismo focal, ¿cómo fue la falla? Si fue una falla normal, si fue una falla inversa, si fue una falla en strike slip, falla de rumbo. Y eso, ¿cómo lo obtuvieron? Pues obviamente, también a partir de las ondas sísmicas, ¿no? Mediante un proceso, obviamente, que nosotros, como les digo, no vamos a ahondar aquí. Porque tal como está planificado el curso, no lo haremos, ¿no? Podrá ser, por ejemplo, pongo algún momento, si es que se hace un seminario, de los seminarios especializados, pues podríamos avanzar más sobre ese tema. Pero bueno, eso ya es en función de las necesidades. Necesitamos o no, o no necesitamos. Porque también suele la pena insistir, solamente esta parte de obtener información del medio, si la propagación de onda ya da para mucha investigación, que es las investigaciones que vamos a realizar con algunos ya de los compañeros que empiezan con el seminario 1, ¿no? Y pues con algunos que ya están avanzados. Por pronto, tenemos ya otro compañero que ya hará su defensa. Entonces, si ven, esa es la especialidad, ¿no? También hay que entender un poco la formación universitaria. Entonces, si ven que cada profesor tiene su especialidad y obviamente dentro de eso se hace la investigación. Hay muchos otros temas, obviamente, pero precisamente por eso es que los profesores hacen su especialidad. Entonces, luego nos concentramos específicamente en un tema de investigación. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Esto lo les cuento porque, bueno, ha habido varios compañeros que se han acercado también a preguntar si se pueden hacer otros temas. Y sí, pues uno puede estar dispuesto, pero como les digo, la idea de la investigación es esa, ¿no? O sea, cada profesor, ustedes han visto, tiene sus temas de investigación, sus temas de trabajo. Y como ustedes están obligados a seguir sobre esos temas. Entonces, esa es un poco la estructura de, al menos de nuestra universidad, ¿no? En otras universidades, pues, recibe cada estudiante plantea un tema, el profesor le puede ayudar. Pero, les digo, para llegar a un nivel de investigación que es el que queremos, es decir, que ustedes en el momento de graduarse tengan un paper, una revista indexada, pues necesitamos esa especialización. Entonces, ustedes ven, ahí ya es, como siempre, ¿no? Es un proceso de equilibrio. Nos especializamos mucho, nos perdemos de otras cosas que también seguramente pueden ser importantes, pero, pero no, pero al menos también debemos siempre recordar que existe. Como yo les digo, miren, existe ese problema de utilizar la señal sísmica para ver la fuente del sismo. Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, y así muchos otros temas, ¿no? En lo largo de todas sus materias. Entonces, eso igual no tiene que preocuparse, y un poco esa es la idea de la universidad, de alcanzar la especialización. Adentro de lo que ustedes estudian, una ingeniería, 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 ciencias, dentro de eso hay muchas especializaciones. Y, pues sí, ya se van enrumbando. Porque, como les digo, hay otros tipos de formaciones universitarias en las que ustedes, pues, son más o menos generalistas, ¿no? Tal como está planteada la estructura de nuestra universidad desde un inicio que no ha cambiado demasiado. Lo último que cambió fue un poco la distribución de las materias, los créditos, el tiempo. Pero en sí, la estructura de la carrera, pues, no. Eso vale la pena, porque como les digo, ha habido varios compañeros que sí se han acercado a preguntar si se podía hacer otros temas de investigación. Entonces, les he dicho que, o sea, yo hago los temas, hay muchos temas de investigación, pero dentro del área en la cual yo puedo trabajar, ¿no? De ahí aventurarse a trabajar en otro tema de lo que hemos visto hasta la actualidad. Y eso les recomiendo, porque también es parte de nuestra formación, porque ya muchos están haciendo el seminario 1. pues, ya hemos tenido primeros fracasos en ese sentido. Entonces, la recomendación. Pueden igual ustedes mismos proponer su propio tema de investigación y buscar un profesor que más o menos les asesore, pero desde ya los resultados que hemos visto de ese proceso hasta el momento no son halagadores. Entonces, recomendación ahí. Preferible, busquen los temas que ya están planteados con los profesores, ¿no? Y bueno, el tema que a ustedes realmente les interese, pues, pueden desarrollarlo después. Como les digo, ¿no? Eso a veces es un poco frustrante, porque uno quisiera tal vez hacer otra cosa que no se está haciendo en la universidad, y eso también ya nos han manifestado algunos de sus compañeros, pero estamos, es un poco la estructura nuestra, ¿no? Entonces, son recomendaciones. Por eso les digo, traten de tomar esos temas. Entonces, hecha esta breve indicación general. Recuerden que nosotros habíamos dicho que teníamos una onda plana, ¿verdad? El frente de onda plana era la base para luego encontrar la ecuación de la de la Iconal. Entonces, empezamos desde ese concepto, que es otra simplificación. Entonces, ¿qué se refiere esto del frente de onda plana? Bueno, en realidad las ondas son ondas esféricas, de volumen, cuando se producen, ¿no? La única cuestión que vamos a decir nosotros es que si estamos muy lejos de la fuente sísmica, insistiendo que justamente esta fuente sísmica no estamos estudiando, por eso también les hacía esta introducción al inicio. La fuente sísmica, pues bueno, se produjo de alguna manera el sismo, esa parte no la vamos a investigar nosotros. Pero si estamos suficientemente lejos de la fuente sísmica, los frentes de onda son planos. ¿Qué significa esto? Un poco. Pues la idea es que si nosotros tenemos nuestra fuente aquí, entonces en realidad las fuentes van a ser esferas concéntricas que se propaguen. Pero si ustedes ven cada vez que nos alejamos más, en realidad lo que vamos viendo es que estos arcos de circunferencia se van transformando en líneas rectas. Y a esto es lo que llamamos el frente de onda plano. En algún momento suficientemente lejos una vez más, ¿cuánto es suficiente? Eso, por ejemplo, lo vamos a ver en el momento que utilicemos nuestro equipo de geófonos. Por ejemplo, no conviene hacer la percusión muy cerca del geófono porque ahí estamos rompiendo un poco esta hipótesis, si no vamos a pegar la percusión al geófono. ¿Cuánto necesitamos alejarnos? Bueno, en este caso pues un metro es más que suficiente para garantizar que tengamos un frente de onda plano. Pero eso tenemos que tener en cuenta que es otra simplificación, es decir, simplificación, otra simplificación, otra simplificación. pensamos en un frente de onda plano y luego si trazamos perpendiculares a los frentes de onda tenemos el concepto que nos interesa el día de hoy y voy a poner otro color porque es un concepto muy importante entonces aquí es interesante esta aunque son conceptos básicos y van a ser muy simples es importante porque después no hay la compresión clara de que lo que estamos haciendo o lo que estamos graficando es simplemente el rayo sísmico y no la onda. Entonces verán que el rayo sísmico va a ser una representación simplemente de la onda ¿no? Y eso es fundamental porque si no después no consiguen explicar muchas de las ecuaciones que tenemos que seguir viendo. ¿De qué se refiere esto? Pues bueno sucede que nuestro frente de onda puede tener algo que va por ejemplo así y luego puede cambiar así ¿no? Y luego así entonces si ven lo que va propagándose es una es una onda en realidad. ¿Cómo dibujo una onda? Entonces más o menos dibujo estas frentes de onda. Ustedes ven los frentes de onda más simples bueno cuando tienen una superficie de algún charco y lanzan una piedra pues se forman unos frentes de onda circulares es lo que nosotros observamos como onda. Entonces esto todo eso es la onda ¿no? Verán todo eso es la onda. Entonces ¿cuál es la ventaja? La siguiente simplificación es decir no vamos a dibujar cada vez que tengamos que dibujar una onda plana no vamos a dibujar todas estas rayas así porque es medio difícil de interpretar de dibujar vamos a reemplazar eso por el rayo. Entonces ¿qué es el rayo? El rayo lo voy a conseguir dibujando las perpendiculares ¿cierto? Perpendicular 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 ¿eh? Entonces este azul que he dibujado acá es mi rayo sísmico. Entonces lo que sí quiero que esté claro y vamos a insistir varias veces en eso verán que no eso no es una trayectoria de una partícula ¿no? Esto no viene de la física 1 sino de la física de ondas que como digo se entrevistaron con Fabricio en los cursos más fundamentales ¿cierto? Entonces no confundir la onda con el rayo que es simplemente una representación entonces igual para dibujar todas estas líneas verdes después vamos a dibujar solamente esos segmentos retilíneos pero lo que no hay que pensar ahí es que por aquí va una partícula ¿no? En realidad es una representación de la onda que la hacemos para facilitar el resto del trabajo que nos queda ¿no? Entonces ¿estamos claros hasta ahí? ¿verdad? ¿alguna duda? Concepto de onda plana frente de onda y rayo son conceptos que deben ser incorporados esto igual funciona dentro de todas las demás ondas ¿no? nos reducimos simplemente a avanzar las ondas sísmicas las ondas elásticas ahora esto funciona tanto para las ondas P como para las ondas S tres conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta en lo que sigue y como les digo son la base de todo el proceso que luego hacemos ya de la parte aplicada ¿no? Porque ya van a ver que luego en realidad lo que nos interesa es dibujar el rayo y el resto pues de la onda nos olvidamos pero el problema es que a veces ustedes se olvidan que detrás de ese rayo hay una onda y eso es fundamental luego para la interpretación de las de las imágenes entonces ninguna duda ¿no? saben igual si hay dudas como siempre si no toca toca borrar ¿no? listos una vez que tenemos definido el rayo sísmico vamos a entrar a una ley fundamental en el sentido práctico ¿no? porque esta ley esta ley de Snell una ley de la refracción digo es la base de prácticamente toda la información que tenemos a partir de los métodos de refracción sísmica y luego de tomografía sísmica ahora una vez más esta no es una ley digamos es fundamental a nivel aplicativo pero ustedes piensan a nivel de física esta no es una ley fundamental esta ley se puede deducir de otra ley mucho más fundamental que al menos lo voy a escribir igual no lo vamos a hacer también nos requeriría mucho más tiempo nuestro curso un poco condensado les voy a dar el material pero no lo voy a hacer aquí pero vale la pena saber ¿no? esta ley se puede se puede reducir de la ley de conservación o mejor dicho de optimización de la acción entonces ustedes ponen a pensar cuáles son las leyes más fundamentales de las que uno parte en el ser física pues esta es una ley fundamental la ley de en realidad no es la conservación es una optimización más bien de la acción ahora ¿qué es la acción? pues bueno la acción en palabras simples es una magnitud que obtenemos al relacionar la energía cinética que la energía potencial cuando hacemos una la relación entre esas dos energías a eso le llamamos acción y a partir de la acción nosotros podemos deducir todas las demás leyes ¿no? la conservación de la energía la conservación de la cantidad de movimiento la conservación de la cantidad de movimiento angular inclusive por ejemplo la segunda ley de la termodinámica la entropía ahí todavía hay dudas pero generalmente se acepta también que a través de la optimización de la acción eso también corresponde a la segunda ley de la termodinámica entonces es una ley fundamental no lo vamos a demostrar aquí simplemente les menciono pero les digo que la demostración bastante asequible está en el curso de de ese pequeño extracto del curso de sismología del MIT que les he puesto ahí como material suplementario en las lecturas ¿no? para 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 que ustedes sigan revisando simplemente como información ¿no? por ejemplo esta pequeña este ejercicio porque es un ejercicio de demostrar esta ley fundamental de mostrar la ley de SNEL es un ejercicio que yo les solía poner en los exámenes primero que hacíamos esta materia pues a los compañeros que ya se están graduando cuando teníamos la oportunidad de hacer esos exámenes un poco más digamos presenciales entonces nada más como como correspondencia ¿no? pues ahora pues pero de todas maneras no hemos perdido la idea de que ustedes hasta al menos revisen eso eso está en el material suplementario que les he puesto ahí dentro de su curso del Moodle ¿no? cómo demostrar que esa ley de SNEL no es lo más fundamental ahora ¿qué es la ley de SNEL? pues es la ley de la refracción lo más simple ustedes han visto no tengo aquí a mano y no van a hacerlo pero ustedes pueden hacer cuando toman un vaso con agua y le ponen un esfero un lápiz de ahí generalmente se ve como si fuese como si el esfero se cortara ¿no? ¿y por qué es eso? porque obviamente se produce una refracción los rayos en este caso de ondas electromagnéticas de la luz viajan a diferente o cambian de dirección de acuerdo al al medio ¿no? cuando pasan del agua al aire y ese cambio de dirección hace que nos dé la impresión de que ese 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 objeto que está a mitad en el agua a mitad en el aire se vea como como cortado ¿no? como que está roto esa es la digamos la la representación a veces más simple más básica que todos podemos hacer en casa ¿no? van a ir a la cocina cogen un vaso transparente le ponen ahí un esfero y pueden ver como parece que está que está roto ¿no? que está que está cortado entonces eso como se expresa porque la idea con toda ley física como desde los tiempos de Galileo mismo de Newton Galileo la idea de todo esto es que eso se puede expresar mediante una ecuación matemática ¿y cuál es la la ecuación matemática que que podemos nosotros establecer ahí? bueno ahí una vez más podemos pasar por por algunas por algunas cuestiones geométricas más que simplemente escribir directamente la ley de SNEL porque generalmente la forma más simple es hablar de los ángulos de que forma el rayo con las diversas superficies sobre las cuales va a ir va a ir atravesando ¿no? pero si vale la pena en este caso nada más que generar si me alcanza el espacio ponerlo un poco a nivel de nuestra nuestra sísmica ¿no? entonces de nuestra sísmica nosotros tenemos nuestra superficie del suelo y aquí viene lo importante siempre vamos a considerar la dirección como la perpendicular a la superficie del suelo esto también es importante ¿no? cogemos una perpendicular en este caso voy poniendo lo más simple una superficie plana pero imagínense puede ser una topografía ¿cómo obtengo esta dirección? pues simplemente trazo una tangente a la topografía y luego una perpendicular y voy a suponer que tengo un rayo sísmico ¿no se recuerda? el rayo sísmico de una recta que viene por acá ¿sí? donde repito verán eso detrás de eso estamos diciendo que hay en realidad un frente de ondas plano ¿no? no es que hay una partícula que va por aquí ¿no? es una onda cuya representación estamos poniendo como un rayo de esa manera luego vamos a poner una direccionalidad para entender que el rayo viene de abajo y sube hacia la superficie y aquí lo interesante es que nosotros podemos plantear el ángulo el ángulo entonces el ángulo es fundamental ¿cómo vamos a medir el ángulo? el ángulo siempre vamos a medir entre la vertical al suelo o a la superficie con la dirección del rayo entonces el ángulo es este acá ¿sabes que hay varios ángulos que puedo tomar ahí ¿no? entonces esto no hay de donde perderse siempre es trazo la vertical a la superficie y luego el ángulo lo miro entre el rayo y esa vertical ¿no? no es entre el rayo y la superficie no es el rayo y la vertical luego yo puedo o debo preocuparme un poco sobre el hecho de que en sísmica estoy siempre en la superficie hay otros métodos sísmicos como la sísmica de pozos en well logging se llama en el guiometo sismómetros en pozos pero generalmente esa técnica por ejemplo es más avanzada no la estudiamos nosotros como que algo ven de eso con hidrocarburos con pero nosotros o sea ven más ya los resultados ¿no? porque la técnica en sí también hay que estudiarla pero básicamente nosotros nos quedamos con el hecho de que podemos poner solamente los sismómetros en la superficie es decir solamente podemos tener información de lo que pasa en la superficie entonces eso quiere decir que nosotros este rayo lo vamos a lo vamos a dibujar acá arriba haciendo unas proyecciones vamos a proyectar nuestro rayo trazando ahora perpendiculares al rayo ¿no? trazo perpendiculares y yo puedo decir que este rayo en la superficie recorre esta distancia delta x luego puedo igual trazar una paralela acá esta la trazo paralela al rayo e igual ahí puedo por lados o ángulos mutuamente perpendiculares y puedo concluir que este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá ¿cómo se eso? pues bueno este lado es perpendicular al de acá y este lado es perpendicular al de acá este ángulo es igual al de acá teorema básico de lados ángulos de lados mutuamente perpendiculares que son los teoremas fundamentales que siempre estamos usando entonces ¿qué obtengo con esto? pues bueno aquí igual voy a a diferenciar el delta x que es el espacio que recorre la proyección del rayo en la superficie que en realidad es lo que yo detecto al momento que pongo mis ciófonos en la superficie voy a detectar este cambio de acá pero en realidad el rayo va por aquí entonces en realidad el rayo lo que va a recorrer es esta distancia de acá ¿no? que le llamamos delta s bueno ahí la metras pues recuerden que en la clase anterior habíamos puesto esa s para lentitud para el slowness ahí tendrán ahí tendrán cuidado porque de todas maneras dependiendo del contexto significa una u otra cosa yo trato igual de seguir un poco de mantenerme en la anotación del libro este de base todavía del de Shearer que estamos tomando como base para que ustedes puedan igual revisar ¿no? entonces no quiero cambiar las letras de todas maneras si vale la pena advertir aunque a veces esta s puede significar el slowness recuerden la lentitud inverso de la velocidad o aquí como en este caso es la s del inglés space no entiendo ahora esto pues obviamente el rayo se propaga de un t a un t más delta t el rayo se propaga en esta en este segmento y yo puedo ahí pues obtener algunas ecuaciones por ejemplo la más simple verán que el rayo se propaga por aquí entonces espacio el delta s ¿no? el desplazamiento del rayo va a ser igual a qué cosa a una velocidad por un delta t por el intervalo de tiempo ¿qué más puedo encontrar ahí? este delta s verán que es el mismo delta s de acá ¿no? entonces yo puedo escribir que el seno del ángulo t en este triangulito pequeño aquí es igual verán cuál es cuál ¿no? el cateto opuesto es delta s y la hipotenusa es delta x entonces verán el triángulo rectángulo que se forma ¿no? aquí hay un rectángulo esto sería cateto opuesto sobre hipotenusa mi delta x tengo ese seno del ángulo por lo tanto mi delta s yo lo puedo despejar como delta x por el seno del ángulo t donde el ángulo t no lo he escrito todavía ahí lo voy a volver a existir es el ángulo que se conoce como el ángulo de incidencia ¿no? como lo lo determiné y bueno ahí es cuestión de arreglar un poco estas estas ecuaciones ¿no es cierto? entonces verán que acá tengo delta s entonces le voy a llamar esta 1 ya esta 2 la 1 y la 2 son iguales expresan delta s entonces yo puedo escribir que 1 es igual a 2 por lo tanto yo puedo escribir que b delta t es igual a delta x seno de teta y aquí verán que son dos cosas interesantes que yo o lo que yo logro relacionar y verán como va a quedar esto voy a escribir el delta t el delta x le voy a poner acá y acá voy a poner 1 sobre b sobre el seno de teta y verán lo interesante de esta ecuación que igual no la voy a subrayar todavía pero verán que este delta t sobre delta x es decir ¿por qué no le pongo al revés delta x sobre delta t y eso es una velocidad? nada que ver verán que delta x no es o no está relacionado directamente con la velocidad de la onda del frente de ondas del rayo en este caso es una nueva magnitud delta t sobre delta x estos verán y eso obviamente va a tener magnitudes de velocidad a la inversa pero si no es una velocidad simplemente está relacionada con lo que yo puedo medir arriba supongo que yo tengo un geófono aquí y un geófono acá entonces el geófono ¿qué me da? me da el tiempo en el que llega la onda entonces ya tengo este t el delta x obviamente lo puedo medir cojo un exómetro y mido la distancia entre los dos geófonos conozco el delta x y también tengo el otro punto entonces obtengo delta t podrán que delta x y delta t es algo que yo puedo medir algo sobre lo cual puedo experimentar lo que estoy suponiendo es que existe esta velocidad que es la velocidad de la onda o la velocidad del rayo que no cambia en este medio obviamente y la forma digamos estándar de escribir esta ecuación es decir que p es igual a u por el seno de teta donde que es p este gráfico nos interesa mantenerlo acabo de inventarme una nueva una nueva magnitud ustedes quieren ¿no? que es este p que le llamo el parámetro del rayo y además del u es igual a 1 sobre b que es la lentitud entonces por eso les decía aquí tendrán cuidado con las notaciones en relación a como habíamos hablado de la lentitud en la clase pasada desde el inverso de la velocidad nada más que aquí lo notamos con la letra 1 para no confundir con esta S de espacio que habíamos utilizado ahí acá entonces esto es lo que nos expresa un poco la ley de todavía tenemos digamos ya hemos llegado a la ley de SNEL tenemos que el parámetro del rayo lo tenemos como u sobre 0 ahora bueno el parámetro del rayo lo podemos medir sí lo podemos medir experimentalmente pero ese es otro proceso cuando realmente vayamos a la experimentación podemos ver cómo determinar este delta T y este delta X que por cierto lo vamos a llegar a hacer no necesariamente no vamos a poder ir al campus y poner ahí los geófonos tuvimos esa autorización pero bueno a menos de los que sí van a hacer por cierto el trabajo de titulación los que van a hacer el trabajo de titulación con el uso de los geófonos pues ahí sí podríamos ir al campo y hacer esa experiencia pero pues no lo podemos hacer como me gustaría que todos salieran al campo de la universidad y poder determinar este delta T y este delta X desde el inicio como de los geófonos pero al menos sí vamos a ver sobre ya las señales cómo podemos luego medir experimentalmente este P pero eso después por el momento estamos en la parte teórica nos interesa esto de acá y lo que me dice la ley de Snell finalmente dice que el parámetro rayo y aquí creo que ya puedo borrar esto si ya no voy a borrar todo esto de acá permanece constante porque lo siguiente pues la idea es que no existe un solo medio no va solamente por un tipo de roca el rayo el rayo va pasando por diversos tipos de rocas y ahí hay un cambio entonces ese cambio es el que nos va a ayudar entonces obviamente Snell verán Snell era un físico del siglo XVII de la visión de los Países Bajos donde se produjeron en el siglo sobre todo en el siglo XVII en el siglo XVIII una una muy importante revolución científica de hecho ahí fueron donde se crearon los primeros telescopios Holanda el nombre oficial es Países Bajos que dejaron utilizar ese nombre Holanda ese es un nombre que daban los españoles a ese a ese país porque saber que en esa época esa parte era parte del imperio español cuando nosotros también éramos parte del imperio español pero bueno luego hubo un proceso de independencia entonces esos Países Bajos no se llaman Holanda sino que nosotros en español quedamos un poco con ese nombre porque teníamos la historia de también ser parte de ese imperio pero bueno en nombre de Países Bajos y luego obviamente que el proceso de independencia con España se desarrolló mucho la investigación científica en esa parte de Europa y se produjeron varios importantes descubrimientos entonces uno de ellos este trabajo de Snell que midió la luz a través de varios medios y encontró esto que estamos ahora obviamente luego se determinó que eso era una propiedad general de todas las ondas no solamente de los rayos luminosos entonces finalmente o sea lo que nos interesa en sí es que si nosotros tenemos una superficie de este tipo y tenemos recuerden un rayo que viene por acá ahora vamos a pensar así viene por acá verán que hace un rato le dibujé que venía de abajo pero también puede ir hacia arriba este rayo viene por acá y luego puede cambiar de dirección lo primero antes de lanzarse a escribir la ley de Snell recuerden cómo vamos a poner los ángulos eso es fundamental los ángulos para poner los ángulos ponemos una perpendicular a la superficie recuerden que la superficie en este caso son dos medios es la superficie de contacto entre el medio uno y el medio dos detrás una perpendicular y los ángulos serían recuerden este ángulo está uno y ahora verán el otro ángulo no voy a medir con la de acá siempre voy a medir con la vertical la vertical es esta de esta dos estos medios obviamente el medio de arriba va a tener una velocidad de uno y el otro va a tener una velocidad de dos y lo que me dice obviamente la ley de Snell es que el parámetro del rayo es el mismo ¿no? ¿eso qué quiere decir? que en uno esto será u1 seno de teta uno por u2 seno de teta dos y generalmente esa es la forma en la cual se escribe la ley de Snell en en sísmica lo menos ¿no? que generalmente se utiliza más las las lentitudes ¿verdad? que uno ¿qué es? ustedes quieren uno es uno sobre v1 v2 igual a uno sobre v2 entonces verán que la ley propiamente dicha no la hemos demostrado ¿no? si no hemos demostrado ¿por qué el parámetro del rayo permanece constante eso como les digo es interesante ¿no? verán que cuando Snell hizo esta ley él no demostró esto ¿no? él lo hizo en función de medidas empíricas y mucho después vino la demostración de esto pues conlleva o está detrás de esto la conservación de la de la acción ¿no? si ustedes quieren esta es la ley de base ¿eh? ¿y qué podemos luego extenderla? a ver si hay 3 4 5 medio 6 capas lo que sea siempre se va a cumplir ¿no? si luego el rayo va a otra capa siempre va a cumplirse que 1 igual a 1 2 2 luego si tenemos otro medio será u3 seno de t3 u3 0 es un proceso interesante tal vez tratar de demostrar esto que en realidad no hemos demostrado lo que hemos hecho aquí es establecer los conceptos de base pero no es que hemos demostrado estamos tomando el enfoque de Snell todavía desde una perspectiva empírica entonces estamos claros verán que esta es ya la base como hemos ido caminando por eso les digo si ustedes querían que hubiéramos empezado solamente por las velocidades de los rayos siempre se puede reducir mucho más lo que uno puede estudiar como base por eso es interesante siempre referirse a otros cursos para ustedes creo que ya está claro el hecho de que existe cierta categorización de universidades internacionalización por eso yo les invito a que revisen un poco ese curso de MIT la otra por ejemplo es el libro este libro este la base es el CAITES de California pero bueno generalmente el de MIT como que tiene más prevalencia en las ciencias de la ingeniería entonces es por eso que vale la pena que ustedes comparen los conocimientos que están obteniendo las matemáticas la física que van conociendo con lo que se estudia en otros en otros sitios entonces para que vean que falta que nos y van a ver que teóricamente por eso les digo esta parte de la demostración de la ley de SNIR que les pongo en ese documento adicional yo sé que la pueden entender perfectamente en función de las matemáticas la física que han visto hasta acá generalmente yo les ponía eso como una tarea como un deber para el examen pero ahora en el caso de este tipo de exámenes diferentes que estamos haciendo pues no vale la pena pero nos queda ahí de respaldo de respaldo para que tengan esa la cuestión porque si no verán una vez más podemos simplificar al máximo empezar solo de esto simplemente y dar los siguientes pasos para llegar a la a la refracción sísmica eso hay que siempre también insistir ¿no? de que nos queda que nos queda que podemos ver más en profundidad que estamos a veces dejando de lado ¿no? porque igual en este momento pues ya empezaríamos un poco a ya un poco a bifurcarnos entre lo que necesitamos para la refracción propiamente dicha y o sea la refracción como técnica y aplicativa que nos sirva para sacar una información del suelo ¿no? y dejar las ecuaciones de ir a coger los sismómetros salir al campo ponerlo de ahí y ver cómo funcionan o todavía poder avanzar otros temas que luego pues los podríamos explotar ¿no? a nivel de por ejemplo la tomografía sísmica que es otra 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 herramienta que nosotros podemos podemos ver ¿no? y generalmente para ir también un poco pensando en la en lo que en lo que tenemos que de hacer esta semana como se les decía ¿no? la idea sería más o menos hoy seguimos un poco insistiendo sobre este concepto del rayo del parámetro del rayo todavía no estamos un poco nos vamos a quedar en el libro que estamos trabajando que es el libro de Shear ¿no? de la tecnología de Shear y luego sí seguramente no seguramente no seguramente exactamente el día miércoles y a la siguiente clase pasaremos ya a la parte más aplicativa y ahí ya cambiaremos de libros si ustedes quieren ¿no? ya veremos algo un poco más aplicativo a la sísmica recuerden que la primera clase habíamos empezado con esta diferencia entre que es sísmica que es sismología ¿de acuerdo? entonces tenemos todavía tal como estaba planificado ustedes ven que generalmente no cumplimos al milímetro ¿no? ustedes decían solo la primera semana vamos a ver sismología pues los temas que estamos viendo hoy aunque ya son muy aplicativos también se consideran parte de la sísmología ¿no? ya la parte sísmica propiamente o sea la técnica ya la veremos a partir del día miércoles y el viernes ya pues sería la utilización del software propiamente dicho ¿no? como ya ir a la parte aplicativa como les digo si estuviésemos en el curso normal el viernes ya deberíamos ir a a la salida de pequeña salida de campo generalmente trabajamos en una primera utilización de los de los equipos ¿cierto? pero bueno al menos vamos a tratar de hacer eso pues de manera virtual ¿no? entonces eso pues respecto a un poco siempre la planificación lo que estamos haciendo lo que hemos hecho anteriormente y lo que nos queda por lo menos en esta semana pues verán que esta semana pues no hay y de aquí creo que hasta el final hasta bueno exactamente no sé dónde quedamos feriados pero eso a veces ahí tenemos que ponernos un poco claros porque si no después a veces nos faltan más clases pero bueno al menos esta semana no hay feriado tenemos ya que feriado entonces no hay ninguno ahorita así que tendremos nuestras clases igual verán que hasta esta podríamos generar a partir de lo que ya tenemos unas primeras tareas por ejemplo una primera tarea sería revisar un poco esta demostración de la ley de Snell en función de lo que tenemos ahí como material de trabajo este curso del MIT sería una posibilidad de deber pero bueno ya hemos hecho mucho eso nosotros así que eso no les voy a pedir esta vez pero si tenemos otros elementos sobre los cuales podemos podemos trabajar entonces verán que hasta aquí estos rayos rectos estas líneas rectas que hemos generado representan ¿qué cosa? representan que yo tengo obviamente una velocidad constante en mi medio ¿sí? ese es un punto de partida fundamental que también he establecido entonces eso es otra cosa que debemos tener claro todo esto es supuesto que yo tengo un medio de velocidad uno viene el rayo y cambia un medio de velocidad dos pero cada uno de los medios es de velocidad constante y si ustedes quieren a partir de aquí ya podríamos dar el siguiente paso que sería ya lanzarnos a la refracción propiamente pero de todas maneras tarde o temprano nosotros nos vamos a ver en la necesidad de entender medios más complejos en los cuales no sea tan simple la relación es decir que simplemente aquí sea una velocidad y aquí sea otra velocidad y la naturaleza es más más compleja que eso ¿no? pero el punto de partida en sí es 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 bastante es bastante simple ¿no? pues verán como les decía ¿no? este parámetro bueno ya le borré recuerden que era este P era delta T sobre delta X ¿verdad? y pues podemos considerar que es constante en estos casos ¿no es cierto? siempre es el mismo pero puede haber casos en los cuales esto no sea así y nos tenemos como es importante siempre conocer las ecuaciones de base de esos casos en los cuales esto no no es no es constante pero como les digo para no confundirnos esto podemos quedar hasta aquí y luego retomamos el miércoles a partir de esta parte en las velocidades constantes para ir organizando un poco el material ¿no? porque igual yo sé no es la misma dinámica donde hay más interacción para saber si hay dudas o preguntas entonces por eso también estoy obligado un poco a repetir exactamente cómo estamos estructurando para que ustedes no se pierdan y además entendiendo además que verán que no siempre todos los compañeros se conectan y habrá algunos que solamente ven el video ¿no? entonces a veces puede ser un poco insistente el hecho de que estoy diciendo a cada momento cuál es la estructura de lo que estamos haciendo para que no se pierdan en las conexiones ¿no? en todo ese barullo de ecuaciones y luego pues no sabemos qué mismo estamos haciendo ¿no? entonces verán que aquí la ley de Snell ¿no? donde consideramos medios de velocidad constante ¿qué pasa ahora? si es que esos medios no tienen velocidad constante como en realidad sucede en la naturaleza ¿no? necesitamos ver esta parte se llama rayos de medios lateralmente el tamaño de las letras lateralmente ¿qué significa lateralmente homogéneos? bueno que en toda la extensión horizontal es el mismo medio que es la primera simplificación que vamos a hacer ahora también o no pues decimos nada sobre la homogeneidad vertical ahí sabemos de hecho de que no es homogéneo nunca todos los cursos de geología ustedes saben que tenemos un proceso de sedimentación y de estructuras geológicas en las cuales tenemos una estructura sobre otra que van a tener diversas velocidades ¿no? pero lo que tenemos es que lateralmente es la misma esa simplificación es la que comenzamos entonces si solamente consideramos homogéneo lateralmente y no verticalmente lo que vamos a tener es algo como lo siguiente ¿no? esta parte también se llama el problema directo de la sísmica ¿no? vamos a ver que hay un problema directo y un problema inverso entonces ¿el problema directo en qué consiste? consiste en que conocemos ustedes quieren las velocidades o la forma de la velocidad de la propagación y queremos calcular el delta t y ese delta x que teníamos en las ecuaciones de hace un rato entonces es un problema directo ¿el problema inverso en cambio cuál es? el problema inverso es que nosotros medimos con nuestros geófonos del delta t y el delta x y queremos calcular luego la velocidad que en realidad es lo que queremos al final pero empezamos siempre por el problema más fácil que es este del problema directo entonces para eso pero antes de continuar permítanme poner bien este otro aparato también ¿se debe no 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 La idea entonces sería que nosotros tenemos nuestra ¿por dónde le dibujo? Voy a dejar por acá nuestra superficie y lo que voy a hacer es que mi rayo en este caso ya no va a ser una línea recta ¿no? sino que pues puedo hacer una curva así ¿no? que es esto ¿verdad? solamente es lateralmente homogéneo pero en profundidad pues no, no sé entonces obviamente lo que significa aquí es que hay muchos cambios el rayo va cambiando muchas veces de dirección pueden ver esto como una curva continua o como una serie de cambios rectos que va atravesando todo el medio geológico que hay debajo ahora un punto importante acá que siempre se va a producir es este punto recuerden este es el rayo ¿no es cierto? recuerden como calculo el ángulo yo trazo la vertical siempre a mi superficie y si yo veo el ángulo entre el rayo y la vertical el ángulo es 90 grados el ángulo aquí no es 0 el ángulo teta no es 90 grados la vertical viene así el rayo el rayo viene así con la vertical forma 90 grados ahí tendrán cuidado porque siempre ahí suelen ver que ese ángulo es 0 es 90 lo segundo que yo puedo hacer ahora es pensar en la forma que tendría el gráfico delta x delta t entonces verán que este no es un gráfico de velocidad entonces yo voy a medir esto experimentalmente este yo puedo tener algo como esto y este gráfico delta t delta x o también a veces llamado t simplemente y acá x es lo que se conoce como la podocrona o la dromocrona verán que son nombres técnicos que aparecen siempre en las partes de la sísmica entonces vale la pena irlos incorporando esta dromocrona o docrona generalmente en español más se utiliza dromocrona de hecho aquí perdón no hace falta la h esta tal vez es más claro es como el odómetro el odómetro es el contador de los autos que mire los kilómetros recorridos en un viaje la unión de las dos palabras ¿no? cronacrona y cronos que sería el camino y cronos el tiempo ¿no? ahí viene que ver este nombre de la esta curva que nosotros obtenemos o puede ser una recta dependiendo de de lo que por ejemplo si estamos en el caso constante recuerden que este dt hace un rato tenía en forma de intervalos ¿no? delta t sobre delta x pero yo puedo poner eso también como derivadas en la expresión infinitesimal y encontrar con eso el parámetro del del rayo pelo y si ustedes ven este dt sobre dx ¿qué significa en este tipo de curva? ustedes recuerdan las definiciones básicas de la derivada este dt sobre dx es la derivada la pendiente de la curva entonces ¿cómo puedo obtener el parámetro del rayo? ¿de dónde viene el parámetro del rayo? que hace un rato simplemente lo poníamos el parámetro del rayo de manera práctica yo trazo la odocrona y luego calculo la pendiente la pendiente que es igual a esta derivada es el parámetro del rayo que puede ser constante por ejemplo sea una línea recta o puede ir variando de acuerdo al medio que estoy en el cual estoy trabajando ¿no es cierto? entonces esto es una aplicación básica de conceptos de derivada de todas maneras vale la pena insistir ¿no? esta es la pendiente de la dromocrona de t sobre x la derivada es igual a la pendiente si puedo medir la pendiente obviamente si es una curva continua pues yo simplemente derivo y obtengo el parámetro del rayo si no es algo continuo obtenido probabilidades experimentales entonces simplemente mido el ángulo y luego saco la tangente ¿no? es igual a la pendiente ¿qué más necesito para nuestra primera nuestra primera aproximación entonces la primera aproximación de esto es pensar que tengo una capa homogénea entonces verán que aquí estamos como les digo dando un paso atrás a lo que habíamos puesto hace un rato habíamos puesto la ley de Snell y decíamos que el parámetro del rayo permanece constante ¿para qué complicamos más? si podemos seguir trabajando simplemente con la ley de Snell este es un paso adicional que si bien luego no lo vamos a utilizar directamente en la parte de la sísmica de refracción si es importante en la parte de la tomografía como yo obtengo esas ecuaciones de la tomografía en función de estas ecuaciones que en realidad son ecuaciones sobre los los rayos sísmicos además de esto yo tengo mi capa entonces voy a poner otro color para acá esta es la vertical este es el rayo pues este sería mi de X verán que estoy dibujando pero como son infinitésimos las longitudes no importan son infinitesimales este es de X este es nada más para ver las direcciones ¿no? esto en cambio es de Z tengo esos tres infinitésimos ahí ¿no? de X horizontal de S en la dirección del rayo de Z en profundidad este es el ángulo T de Z de las ecuaciones de hace un rato podemos revisar ¿se acuerdan? hace un rato se revisan habíamos puesto que el seno del ángulo me quedaba delta X sobre delta X sobre delta S pues también también lo puedo escribir como infinitesimales ¿no? es decir X sobre S si es que yo hago una especie de triángulo rectángulo aquí ¿no? si le dibujo voy a dibujar mejor para entender un poco este nomás falta un poco más acá ahí ¿no es cierto? entonces ¿dónde estoy encontrando este triángulo rectángulo? pues aquí si te izquierdas en el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y el otro sería el coseno del ángulo cateto adyacente sobre hipotenusa esto en función de las las simplemente las expresiones básicas de trigonometría ¿no? ahora ¿cuál es la novedad de esto en relación a lo que hice hace un rato? pues aquí la novedad es que voy a introducir ya esta profundidad yo voy a ver cómo cambia el parámetro del rayo en profundidad una vez más insisto podemos seguir considerando capas planas sin ningún cambio del parámetro del rayo pero esta expresión nos va a servir luego para hablar sí, podemos hacer de dos maneras es decir la idea es que esta parte de la de la tomografía en sí la podemos no la podríamos trabajar después totalmente de la refracción pero de la experiencia porque a veces yo esta parte la he dejado para después juntarla con la tomografía de la experiencia he visto que luego estas ecuaciones por ejemplo ya se suelen olvidar después que eran ese X esa S es preferible terminar bien todos estos detalles teóricos y luego más bien ver unas dos clases más prácticas una vez más o sea es simplemente cómo se organiza el aprendizaje o sea les digo podríamos haber parado ahí solamente con el P constante el parámetro del rayo constante y pasar directamente a la refracción y luego ver esta parte y ver la tomografía son simplemente cuestiones de a veces de cómo se organiza entonces ahí pues también juega un poco ya la experiencia de ir avanzando haciendo algunas veces el curso entonces lo que he visto a veces es que si cortamos ahí y luego yo quiero retomar estos conceptos con la tomografía es como que ya se ha perdido esto del rayo por eso prefiero en psicóloga hacerlo terminar totalmente estas estas ecuaciones y luego pues desde el miércoles y a ir directamente a lo aplicado una vez más a lo aplicado que es decir ver ahí si las ecuaciones de lo aplicado entonces esa 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 advertencia nada más y bueno para qué nos o por qué escribimos estas estas ecuaciones y qué es lo que queremos obtener a partir de esto de acá de todas maneras verán que recuerden que siempre se genera un un deber entonces a partir de aquí ya irá apareciendo la tarea que les pondré el día de mañana por eso por si acaso para que se aclare un poco también la idea de las ecuaciones que vamos a a escribir entonces atención como eso porque las primeras ecuaciones pues la ley de Snell como les digo pudimos haber puesto la tarea que les habíamos siempre insistido los semestres pasados pero siempre también hay que cambiar un poco las tareas también en ese caso la tarea viene sobre esto para que más o menos si es que hay dudas inquietudes no está totalmente claro lo que estamos haciendo se pueda se pueda aclarar verán que esa es la idea al menos de quienes pueden asistir a la clase a la clase exincrónica el resto pues esperamos si hay dudas lo expresen el día de mañana pero por eso les digo es importante son ecuaciones no demasiado complicadas pero si van a aparecer ya luego unas integrales entonces es mejor que se aclare perfectamente lo que estamos lo que estamos haciendo ninguna duda está ahí obviamente ya les voy a especificar dónde va a ir el deber pero por eso les digo que todo tiene que quedar claro desde aquí porque si no luego para el deber seguramente va a ser más más difícil estamos hasta ahí como siempre tengo que borrar esto entonces les insisto una vez más verán que estamos en el caso diferente a la ley de Snell en este caso ya consideramos que P no es no es constante ¿qué más puedo escribir a partir de ahí? pues yo puedo escribir algunas ecuaciones más por ejemplo yo puedo escribir que de Z a de S es igual al coseno el coseno del ángulo y el coseno del ángulo de las igualdades trigonométricas que yo conozco lo puedo poner en función del seno del ángulo raíz cuadrada de uno menos del seno cuadrado es el el coseno del ángulo además de eso yo sé que el parámetro del rayo recuerden es igual a la lentitud por el seno y voy a ir reemplazando ¿no? verán que de X a de S de acá de X a de S es igual al seno el seno del ángulo es P sobre U de acá tengo una ecuación ¿qué más tengo? puedo reemplazar también acá verán que tengo el seno cuadrado entonces PZ a de S lo voy a reemplazar como uno menos es del seno cuadrado ¿no? entonces el seno cuadrado es P cuadrado sobre U cuadrado a la U media y esto lo puedo escribir como de Z a de S puedo sacar este U fuera de la raíz ¿no? queda como mínimo común sale fuera de la raíz me queda U a la menos 1 verán que me queda 1 sobre U es decir U a la menos 1 y acá me va a quedar U cuadrado menos U cuadrado a la U media un poco de álgebra más o menos simple y ahora lo que quiero yo encontrar es la derivada de X a de Z ¿cómo encuentro la derivada de X a de Z? puedo utilizar la regla de la cadena porque no tengo esta derivada ustedes ven ¿no? lo que tengo es la derivada de Z a de S y tengo de X a de S pero no tengo de X a de Z ¿cómo encuentro esa derivada? puedo usar la regla de la cadena es decir utilizar de X a de S y de S a de Z verán que son derivadas de primer orden además son derivadas totales estas reglas siempre funcionan ¿no? de hecho se puede ver se puede un poco comprobar si simplificamos del S con el S me queda la derivada que estoy buscando ahora ¿para qué hago esto? pues bueno de X a de S ¿dónde tengo? tengo acá X a de S es el parámetro del rayo sobre la lentitud y ahora de S a de Z ¿dónde tengo? tengo acá pero acá tengo de Z a a de S como son derivadas de primer orden y derivadas totales yo puedo utilizar eso o trabajar eso como una fracción una vez más verán que eso no sirve en todas las derivadas eso solo funciona si son derivadas totales y de primer orden si hay segunda derivada no voy a cambiar el orden así simplemente ¿no? pues estamos claros verán aquí tengo de S a de Z acá tengo de Z a de S por lo tanto tengo esto invertido ¿eso qué quiere decir? que me va a quedar esto a la menos 1 me queda U y esto pasa acá abajo P cuadrado menos P cuadrado y como está como la idea es que vamos a a poner al inverso esto me quedaría en el denominador a la U medio ¿estamos claros? verán son también cuestiones básicas que ustedes necesitan siempre ir recordando sobre las derivadas las reglas básicas es la justificación de ese curso de ciencias básicas que ustedes hicieron eso lo vemos aquí todas estas operaciones que estamos haciendo ustedes ya lo hicieron en función de derivadas teóricas aquí simplemente estamos aplicando esas diversas esas diversas leyes y reglas que ustedes ya aprendieron yo sé que no está totalmente fresco ese conocimiento pero por eso mismo la idea de que lo recuerden que todas estas operaciones que estamos haciendo pues ustedes las han visto dentro de su formación de ciencias básicas ¿no? así ven hemos obtenido esto que U y U se va a simplificar ahí y obviamente lo que yo voy a obtener ahí a partir de esto es que lo que yo quiero tener es x en función de de z ¿cómo cambia x en función de z? recuerden z es la profundidad x es lo que mido por donde ve el rayo en la en la superficie con mis geófonos entonces yo voy a tener mi de x igual este de z o puedo si ustedes quieren integrar todo respecto a z a diferencia z como lo vean más práctico si vamos así es más formalmente más si no si alguien que viene más de la formación matemática ve ese tipo de operaciones que hacemos a nivel de ingeniería y a veces de física se asustan un poco porque ahí a veces nosotros nos saltamos algunos formalismos pues en realidad el formalismo que me dice va a integrar ambos lados respecto a z entonces integro x a de z respecto a de z y del otro lado este u se va y me queda la integral de p u cuadrado menos p cuadrado a la un medio estoy integrando aquí no hace falta el formio estoy integrando ambos lados respecto a z pues bueno aquí tengo la derivada de la integral perdón la integral de la derivada respecto a esta misma vamos a ver que cosa esto es x y de este lado verán que estamos diciendo obviamente que que cosa que el este p yo puedo o no puedo considerarle una constante ¿cierto? ahora recuerden que no es constante respecto a qué eso es lo que tenemos que entender la idea es que yo voy a considerar que ahora voy a hacer la integral respecto a la profundidad entonces respecto a la profundidad recuerden que habíamos puesto por ahí que el p no era constante pero en su extensión lateral pero respecto a la profundidad yo sí puedo considerar pues la simplificación que yo hago es constante por lo tanto este p puede salir fuera de la integral entonces me queda voy a escribir más abajo nada más para que se vea mejor yo puedo encontrar ¿qué cosa? que mi x verán ¿no? estamos claros acá por qué aparece el x verán la integral de la derivada la integral de la derivada es la función voy aplicando la la integral como función inversa de la derivada de este lado el p no depende de la profundidad puede salir y me queda la integral de dz ahora esto le puedo sacar afuera de acá el p no depende de z pero en cambio el u sí ahí está el problema porque si no esto sería una solución muy sencilla mira esto también sale fuera de la integral y me queda la integral de dz que z y se acabó es la solución más simple pero verán este p le puedo sacar porque no depende de z pero esto acá depende de p no hay problema pero depende de u y lo que yo considero en todo el trabajo geológico es que la velocidad va a cambiar en función de la profundidad este es mi base mi fundamento de partida de toda la sísmica y sismología que estoy haciendo porque si solo observaría una misma velocidad pues eso pues indicaría de que es el mismo material pero eso justamente es lo que nos sucede entonces eso esto de acá verán que no puedo sacarle de la de la integral entonces estamos estamos claros hasta ahí por favor ahora hay una simplificación adicional ahora está integral verán la idea es que necesito ya hacer de una forma más práctica de donde a donde voy a integrar entonces verán que recuerden mi rayo yo empezaba de aquí de cero esto baja ahora acá de cero este le voy a llamar una profundidad que es donde el rayo cambia de dirección para abajo y luego sube lo voy a llamar zp entonces yo estoy integrando de cero acá hasta este otro límite pero yo puedo aprovechar que esto es simétrico y puedo hacer ¿qué cosa? simplemente la integral de aquí hasta acá y luego multiplicar esto por 2 pues con esto me queda ¿qué cosa? que mi x es esta integral dos veces la integral desde cero verán que z ¿no? desde la superficie hasta esta profundidad máxima la profundidad del rayo ¿de qué cosa? p de z sobre un cuadrado menos p cuadrado a la u media y obviamente si yo conozco la velocidad ¿no es cierto? tengo el parámetro del rayo y yo puedo calcular x este como les digo es lo que se conoce como el problema directo ¿no? yo conozco el medio y quiero ver cómo se propaga el rayo por medio haciendo este tipo de de fenómenos ¿no? eso es lo interesante del rayo sísmico podrán una vez más no es que existe una partícula que viene por acá baja no lo que hay es una onda si yo por ejemplo genero acá ¿cómo puedo generar la onda? como lo vamos a generar en el campo que con vamos con un martillo y golpeamos contra una placa de metal se genera una onda sísmica aquí la onda sísmica lo que va a hacer es va a generar todo un frente de ondas y vamos a ver que uno de esos frentes de ondas es esto viene acá recoge toda la información de acá y vuelve a a la superficie y acá es donde nosotros ponemos nuestro geófono aquí generamos la percusión y acá ponemos nuestro geófono y recetamos esa esa información entonces eso ¿cómo funciona? pues es en base a la a la propagación de las de las ondas pues verán que como les digo una vez más aquí estamos en el caso más complicado que el rayo no sigue una trayectoria trayectoria rectilínea ¿no? estamos considerando que hay todo un cambio de velocidad u que es simplemente el inverso de la velocidad con respecto a la a la profundidad entonces esa ecuación obviamente la vamos luego a utilizar en lo que sería el problema inverso es decir en el problema inverso lo que vamos a tener es x vamos a medir x con el con los con nuestros geófonos y vamos a tratar de encontrar la estructura de la de la del medio en velocidades debajo de lo que estamos observando que sería el problema inverso pero todo se reduce a encontrar esta función ahora ¿cómo resolvemos esa integral? si es que nos interesa resolver pues hay casos simples en los que se puede resolver por ejemplo podemos poner decir que u tiene una una dependencia lineal con z por ejemplo podemos suponer un caso simple ¿no? podemos suponer que u es igual a una constante c por z por ejemplo y podríamos tratar de integrar verán que p es una constante ¿no? entonces es como un número entonces tenemos que integrar esto ¿no? integrales de este tipo ¿no? entonces estaríamos c cuadrado ¿cómo integramos eso? hay algunas integrales que se pueden resolver analíticamente de este tipo son integrales más trigonométricas ¿no? entonces igual tienen que pensar ¿cuál sería el caso? para el semestre en el que están ustedes pues ahí lo más obvio es que hay que ir a abrir esas tablas integrales y ver cómo resolver esa integral de ahí entonces seguramente seguramente les digo este será el problema que yo les pueda plantear el día de mañana en el en el examen en el en el trabajo ¿no? resolver esta integral del problema directo en un caso simple de los que se puede resolver ¿no? ahora generalmente esto no es no es que la hay una un crecimiento lineal una profundidad ¿no? en este caso de la lentitud son casos muy simples generalmente los casos son mucho más complicados y no hay una solución una solución analítica al problema pero dentro de los que se puede resolver puede ser ese ese caso de ahí no exactamente este pero les digo ese sería el objetivo del deber el día de mañana entonces obviamente yo les doy la pista ¿no? no queremos que hagan toda la integral pero entonces al menos que revisen un poco una tabla de integrales o sea no son técnicas no son integrales complicadísimas pero sí les tocaría recordar un poco qué es constante qué no es constante lo verán obviamente estamos considerando que p es una constante pues la mantendremos hasta el final zp es una constante simplemente la profundidad máxima que alcanza el rayo también la mantendremos lo que deberíamos resolver es este tipo si c es una constante resolver ese tipo de integrales digo no hace falta todo el procedimiento ¿no? pero sí revisar un poco algunas de las integrales que podemos de las tablas integrales que nos podrían ayudar para resolver ese tipo de problemas de integración verán que hemos encontrado eso les digo para el deber de mañana seguramente además les pida en función de uno de los ejercicios que ya está en el libro para que también se guíen con eso para hacer la tarea que iremos haciendo día a día entonces estamos claros verán siempre queda un poco de trabajo de parte de ustedes ¿no? porque y además ustedes van a ver que el nivel de ejercicios a veces siempre va un poco creciendo fácil fácil aquí ya tiene que ser una integral tener un poco más de trabajo pero en función del tiempo que entendemos que tienen dedicado y por eso una vez más les decía están tomando muchas materias puedes resultar muy cansado bueno recuerden que la primera clase habíamos advertido claramente cuántas horas de tiempo necesitábamos dedicar a nuestra materia y bueno esperamos también que en este feriado que hemos pasado pues podíamos un poco despejar que bueno es cierto que no pudimos salir mucho pero bueno todos un poco así pero al menos tendremos que seguramente hubiera una serie de actividades que se pudieron realizar para poder retomar este trabajo que requiere un proceso de abstracción de concentración de lo que es ir ingresando en el mundo de la ciencia en sí no es esta necesidad entonces verán que este es el X pero eso no es todo porque recuerden que también tengo un un T terminemos simplemente viendo cuál es la forma para este T bueno yo he borrado hay algunas ecuaciones ahí pero seguramente las tenemos entonces lo que yo quiero ahora el T es qué cosa yo puedo partir para el T de para el tiempo el tiempo de viaje yo puedo partir de que la lentitud es de T sobre DS verán la lentitud ustedes quieren la velocidad sería igual a S sobre de T como es la lentitud lo puedo escribir de T sobre de S verán un poco las ecuaciones ahí y luego quiero obtener qué cosa pues quiero obtener mi derivada yo quiero tener mi DT DZ no la tengo directamente entonces puedo hacer por partes es decir de T tengo respecto a a lo que escribí hace un rato las ecuaciones DT ADS DS ADZ porque escribo esto pues bueno de T ADS está acá es U y de S ADZ eso ya igual lo escribimos hace un rato recuerdo DS ADZ habíamos escrito hace un rato en las ecuaciones que habíamos encontrado DS ADZ era U sobre U cuadrado menos P cuadrado a la U medio eso tendríamos yo ya le borré pues reemplazamos acá entonces ADZ y ADS es U ¿sí? ADS es U y DS ADZ es todo esto de acá entonces tenemos todo ese U de acá U por U y si yo quiero encontrar el T una vez más integro a los dos lados y me va a parecer que mi T es igual dos veces porque va a ser de cero a ZP la integral de U cuadrado sobre U cuadrado menos P cuadrado todo esto a la U medio y todo integrado respecto de Z entonces pueden ver una integral un poco más complicada para T pero igual que para algunos casos simples se puede resolver para algunos casos simples este 2 es porque hago la integral recuerden de la superficie al punto más profundo al ZP que considero una constante este es U por U cuadrado y nada aquí esto no puedo sacar fuera de la integral ¿no? porque la hipótesis principal es que U depende de la de la profundidad entonces a partir de estas dos ecuaciones inclusive se pueden si ustedes quieren buscar otras simplificaciones adicionales a esas a esas ecuaciones por ejemplo nosotros podemos ya para lo que es el problema inverso propiamente es decir si nosotros medimos el T y el X y luego queremos encontrar la estructura de las velocidades podemos hacer una simplificación adicional pero eso lo haremos ya en la parte de cuando veamos la técnica de la la tomografía entonces estas maneras de estas ecuaciones básicas para los rayos nos dan una primera idea de lo que estamos manipulando de las de lo que estamos verdaderamente trabajando y como les digo la aplicabilidad en sí no son estas dos como desde acá sino luego lo que se conoce como el problema inverso entonces recuerden esas dos ecuaciones representan el problema directo de la sísmica es decir a mi me dan la velocidad y el parámetro del rayo y me piden que calcule como cambia X y como cambia T en profundidad es el problema directo que en realidad ustedes dirán pero si integrar eso está difícil en algunos casos no se va a poder pues nada o sea simplemente hay que ser las integrales numéricamente ¿no? por eso también ustedes han pasado por un curso de análisis numérico y manejan algunos integradores numéricos entonces eso hay que hay que tomarlo también en cuenta ¿no? en realidad el otro problema es el más interesante el problema inverso es decir yo mido con mis geófonos X y T y necesito encontrar cuál es la velocidad cuál es U cómo encuentro cuánto vale U eso es lo que verdaderamente ya me sirve el momento en que voy al campo voy con mis geófonos y lo que mido es X y T pero la mente para llegar a ese problema inverso que es la tomografía primero debemos pasar por este problema directo y por eso les decía pensaba que es más fácil aprovechar esta clase para ver todas estas ecuaciones y quedarnos hasta ahí entonces las maneras yo les digo se puede resolver al menos esta esta no sé qué tan fácil sea pero seguramente por eso les digo no voy a inventar cualquier ejercicio porque la idea es que hay una solución analítica que es lo que se podría probar para el ejercicio de de mañana y seguro lo voy a tomar precisamente del libro de para que también tengan la idea de que consigo siempre hay que ir a leer ahora yo sé que hay que ir a leer en inglés no es nuestra lengua más habitual bueno son todos los retos de nuestra de nuestra formación vamos formándonos también en ese en ese sentido eso entonces yo creo que esa es nuestra clase el día de hoy entonces como siempre al final si es que no hay ninguna inquietud si no como siempre ya les digo yo mañana por ejemplo ya mañana ya ahora sí ya empezamos un poco el ritmo de normal de trabajo de de la universidad y por ejemplo ya mañana en la mañana yo tengo ya una reunión entonces seguramente yo les ponga el ejercicio en la hora habitual es decir a partir de las 3 de la tarde y de ahí me quedaré calificando por si hay dudas igual ustedes saben que la interacción fundamental es a través de este del sistema de preguntas del Moodle para que toda esa actividad suya también quede registrado dentro de la plataforma son parámetros que por el momento no nos pueden parecer tan tan inmediatos pero en algún momento nos van a venir a evaluar es decir a ver esos dos semestres virtuales que esperamos que serán los dos que ya podamos volver nos van a venir a evaluar en algún momento y cómo y dónde está la interacción bueno verán que hay todas esas horas también de trabajo en función de si hay preguntas sobre los deberes que que se van que se van las tareas que se van proponiendo por el momento no ha habido preguntas por eso que yo mañana también tengo reservado ese tiempo entre las tres igual obviamente ahí no se preocupe pero más o menos tampoco va a estar todo el todo el todo el todo el tarde pero al menos si yo desde las tres y media hasta las cinco y media seis saber si es que hay preguntas inquietudes sobre todo respecto a el ejercicio porque una vez que uno empieza a hacer el ejercicio esa parte no entendí cómo se hace esto qué quiere decir esto entonces para qué haya esa esa interacción la otra inquietud ahí verán que ustedes también tienen la o sea la posibilidad de de generar a través del uso del google y eso casi nunca lo hacen no sé a veces es más fácil hacer una pregunta más que estar escribiéndola hacer claro como verbalmente entonces que les pueden generar ahí como una pequeña reunión de este tipo con el google para si es que hay alguna pregunta que se vaya generando durante la ejecución del deber o sea todas esas herramientas verán que ustedes las tienen a disposición les digo es parte de nuestra de nuestra formación eso entonces si no hay más dudas verán nos quedamos hasta ahí por favor revisen un poco la siempre la lo que hacemos aquí poco a poco verán que es igual tarda un poco en volverse a cargar la clase si es que necesitan la clase en el video también que es la otra forma y bueno eso hasta ahí si no hay más preguntas entonces quedamos hasta ahí listo entonces hasta mañana no si no hay más inquietudes no hay más no hay más que no hay más neg DP lo que le включen nada por no trabaja en ti nos pickeden chip en eso y no para velmente es aquí Gracias. Gracias.